Esperamos que se integre la regidora Estelupita en el transcurso. Muy buenos días, gracias a todos y todas por su asistencia. De igual manera, gracias al personal de apoyo y a los que nos ven y escuchan en las diferentes redes sociales. En el municipio de Tonalá, Jalisco, las instalaciones de la presidencia municipal, siendo las 11 horas con 13 minutos del día 20 de abril de 2023, en la sala de prensa de este honorable ayuntamiento, estando presente en la ciudad de las regidoras integrantes de la Comisión de Atención a la Juventud y Deporte, se lleva a cabo sesión ordinaria de la Comisión Heridicia antes mencionada y para dar inicio con la misma en apego al primer punto del orden del día, instruyo al secretario técnico para que proceda a tomar lista de asistencia. Como lo ordena la regidora Presidenta. Regidora Perónica Aizela Murillo Martínez. Presente. Regidora Cállara Gisenia Dama Gonzalanda. Presente. Regidora Guadalupe Villaseñuel Fonseca. Regidora Rocío Acosta Cervantes. Presente. Le informo, regidora Gisenia Dama III, de las cuatro regidoras convocadas a esta ciudad. Gracias, señora. En consecuencia, se declara por un legal y formalmente abierta la presente reunión de trabajo de la Comisión Edilicia de Atención a la Juventud y Deporte. Pasando al segundo punto del orden del día, instruyo al secretario técnico para que dé lectura del discurso. Como lo indica la regidora Presidenta, el orden del día es con punto número uno, lista de asistencia y declaración del quórum legal. Dos, lectura y aprobación del orden del día. Numeral tres, lectura y aprobación del acta de la acción pasada, y en su caso, la omisión de la lectura. Cuatro, intervención del director del indajo del gobierno de Tonalá. Cinco, intervención del director del comune del gobierno de Tonalá. Sexto, asuntos varios. Y dentro del asunto de los varios, usted ya tiene un asunto, que es el informe de la convocatoria del capítulo junio de inverno de 2023. Y como numeral número siete y último fecha y hora de la próxima sesión, de comisión y factura de la misma. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica, se pregunto a ustedes si es de aprobarse. Le informo que se ha sido aprobado con el día. Continúo con el orden del día. Como lo indica la regidora Presidenta, continuando para el tercer punto del orden del día es la lectura, y en su caso, la omisión y aprobación del acta de la acción pasada. Pregunto si es de aprobarse y se aprueba el acta de la sesión de la Comisión Conjunta de Atención a la Juventud y Deporte e Igualdad Substantiva de Derechos Humanos del pasado 14 de marzo del 2023, así como aprobarse la omisión de la lectura en un mismo acto, misma que les fue enviada por correo electrónico con anticipación, por lo que en votación económica pregunto a las presentes si es de aprobarse y de ser así, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Le informo que ha sido aprobado con la unidad de las presentes. Continúo con el orden del día. Como me indican, el punto número 4 del orden del día es la intervención del director del INDAP. Cedemos el uso de la voz a Corán para que nos hable de las actividades que le solicite. Aquí vienen fechas hasta el 10 de septiembre de este año. Son fechas que ya están agendadas en la agenda del Instituto de la Juventud, pero a reserva de algunos cambios por el tema de que el ayuntamiento nos pide a veces apoyo para eventos del mismo municipio, entonces a veces nos hacen modificarlas, pero las actividades se quedan y conforme va transcurriendo el tiempo también se nos agregan otras actividades a las cuales nos invitan a nosotros a participar, entonces se van agregando también a nuestra agenda. En este mes de abril es la entrega del mural en la Escuela 139 Zetal, de aquí del municipio de Tonalá. Se entrega y se entrega un apoyo también deportivo para los jóvenes. Desde el año pasado nos pidieron a mano de la escuela, que está aquí en Santa Cruz, de aquí al lado de Santa Cruz. Tenemos ese apoyo de esa escuela, arrebatamos con esa actividad. Todavía no tenemos la fecha tentativa de entrega de unos paneles solares que ya están instalados en el Instituto de la Juventud, con el tema del ahorro, de la energía. Nada más falta que miran cuándo se entrega el contrato para aquí, por parte de CTE, y en ese momento les hacemos llegar una invitación para que nos acompañen a la inversión de la luz solar del Instituto de la Juventud. El 29 de abril tenemos un cultural en batalla de rap en el Paseo de los Baleares, una asociación de aquí del municipio de rap nos hizo una invitación a colaborar con ellos y por medio de que se elabora el cultural, los juntamos el cultural con la batalla de rap para hacer un evento un poquito más grande en el Paseo de los Baleares. De ahí nos ubicamos al mes de mayo, el 13 de mayo es el cultural y lo hacemos con temática por el 10 de mayo, por el Día de los Baleares. El 23 de mayo festejamos al estudiante. La invitación que ya tenemos por parte del Día del Estudiante es la Escuela 139. La intención es irnos, no nada más a una escuela a apoyar, sino es hacer como una caravana estudiantil con dos o tres secundarias más que son con las que estamos trabajando para festejarles a los estudiantes. Pero la que ya nos dio el punto bueno es la 139 que se encuentra aquí en el panorámico de Tudor. El 29 de mayo hay una reunión milenaria juvenil, es una mesa de trabajo con jóvenes artesanos a la cual el presidente nos va a acompañar y los vamos a invitar a los regidores para que nos acompañen con tema de que expongan qué es lo que quieren que se haga en este año para los jóvenes artesanos. Esa reunión se va a llevar a cabo aquí en presidencia. Ya nada más estamos terminando de charlar con los jóvenes que nos van a acompañar, les hacemos llegar la invitación y les hacemos llegar la lista de los jóvenes que van a estar, jóvenes artesanos que van a estar con el presidente. El 10 de junio continuamos con el cultural de Tudoraná y apoyando a los jóvenes emprendedores que son todos los que se ponen durante el cultural, los puestecitos, todos son emprendedores y va a ser un festejo para ellos, porque ha llevado casi año y medio apoyándonos en ese cultural de Tudoraná que se lleva casi cada 15 días o un mes por mes en el paseo de los guardiaños. 12 de junio entrega de apoyo a la secundaria 127, que es la misma caravana que traemos apoyando a las secundarias para un... ahora sí que una mejor educación para los jóvenes de secundaria, se entrega... esa creo que está en el... en el campanario la 127, se entrega el apoyo, en esa escuela casi fue más materia prima que mano de obra, se le entrega su apoyo el día 27 del día... 12 de junio, y el 19 de junio se hace la segunda feria educativa de este año, esa va a ser en la Jalisco por el tema de que la pasada se hizo aquí en la plaza principal de Tudoraná. De ahí nos vamos al 27 y 27 y 28, por el tema de que nos trajimos a veces en el Instituto de la Juventud el 27 y 28, ellos tienen una brigada en las diferentes escuelas del municipio para una charla de cómo se está llevando a cabo lo de las becas de Nito Juárez. ¿Por qué? Porque todos los jóvenes están en duda de que piensan, cada vez se abre una convocatoria piensan que es para inscribirse, y que realmente no, regularmente cuando se abre la convocatoria que es muy raro, se abre pero para... ¿saben qué? Este es cambio de tarjeta, o es cambio de domicilio si lo han hecho entonces vamos a ir a dar una charla y de una vez vamos a aprovechar un instituto para darnos a conocer con el apoyo de las becas de Nito Juárez. 25 y 27 festejamos, vamos a festejar ahora nosotros a los pastuales, ¿vale? Nos pidió el municipio que los apoyáramos en un punto de los que ponen para que el Instituto de la Juventud esté apoyándolos ahí porque al final también son muchos jóvenes los que van ahí, los pastuales entonces vamos a centrarle junto con el municipio el término de las becas de Nito Juárez. El 14 de agosto se va a hacer la otra entrega a la secundaria 131, se les pasó a ponerlo ahí es la que está aquí en el panorámico y un día antes se va a hacer una charla con ellos va a estar el área de salud mental que está aquí en el municipio... ¿Sí saben? Sí saben, nos va a acompañar Prudence y el Instituto de la Juventud va a hacer como una pequeña expo en el receso, terminando el receso me pidieron mínimo un foro de 80 personas la cual van a salir los jóvenes del tercer año para la charla también de salud mental después Prudence cerramos el Instituto de la Juventud en esa segunda linda. El 19 de agosto, el día de la fotografía, este año vamos a hacer una convocatoria una dinámica para un recurso que nos va a dar Arevalo para hacer unos premios para al mejor fotógrafo joven de aquí del municipio por el tema de que la semana de la juventud que el año pasado nos llovió lo vamos a brincar a septiembre y mejor vamos a entrar el premio al mejor fotógrafo joven de Tonalac y en septiembre cerramos con la semana de la juventud que va a ser del 25 al 29 de septiembre son un poco de las actividades de aquí a la cierre de años va a haber alguna que otra más y las que se puedan seguir sumando durante todo el paso del tiempo en el día de las madres, ¿qué van a realizar ustedes como instituto? ¿cuál será su evento? porque aquí dice es realizar un evento cultural especial, ya tiene como una idea o apenas va a estar no, o sea, va a ser similar al año pasado el año pasado se hizo el cultural, los puestecitos más enfocados a las madres o a las mujeres por ejemplo, la ferretería que nos provee que es la ferretería de la Catrina que está frente al panteón nos hizo unos obsequios, con un guarevalo nos dieron otros obsequios se hizo una dinámica en redes sociales, se entregan ahí en el evento y les llevamos un pequeño mariachi para las madres que nos acompañaron ese día ok, y el 23 de mayo que es el festejo del estudiante ¿qué eran ustedes ese día como instituto? les llevamos, el año pasado llevamos un toro mecánico nos tocó apoyarlos en el comode, nos prestó a la UT el espacio donde estaba el domo y el instituto les puso un torito mecánico para que los jóvenes se divertieran y van a ser como, perdón el director, perdón, perdón, perdón ¿van a ser como actividades, no sé, recreativas o algo así con los jóvenes? vamos a llevar eso, queremos llevar unas charlas y queríamos ver la manera de conseguir algunos juegos como los que tiene el comode para que los jóvenes se estén divirtiendo, no nada más en el rito, sino en algunas otras cosas solamente en la feria educativa, ahí estaría súper súper padre el director como sugerencia al final de cuentas pues, tú eres el director del instituto pero que si nos avisan, por ejemplo, hace poco hubo una feria educativa la cual creo que la llevó a cabo el instituto y no, la verdad, no sabíamos de repente estaría bien bien padre, te voy a compartir una situación fui por ahí a una secundaria en Colinas y en una de las secundarias pues nos invitaron para dar una charla acerca del 8M el Día de la Mujer por ahí nos invitaron y me preguntaba la directora oye, regidora, ¿qué información o dónde pueden los jóvenes encontrar información acerca de las diferentes preparatorias de paga públicas? es que mira, no tenemos idea y yo, ay, espérenme, déjenme checar por ahí con el director del instituto para ver si ya tienen una feria programada entonces ya después nos dimos cuenta que sí dije, ay, yo no le llevé la información a la directora porque yo no sabía de haber sabido pues igual le decía a la directora ¿sabe qué? tal día va a haber una feria igual si gusta ir, ajá yo me comprometo a trasladarlos para que los niños chequen de repente la información como convenios y esas cosas estaría bien padre que nos la hicieran saber para nosotros de repente que vamos a visitar qué escuelas, qué diferentes prepas pues llegar con los convenios que tiene el ayuntamiento y si los niños, por ejemplo, que salen del tercero tú aquí comentabas, así que va a haber un festejo de repente los niños salen y no saben ay, ¿y dónde me inscribo? o sea, estaría bien padre que en ese tipo de ferias nos hicieran o nos invitaran o nos avisaran al menos para subir la información bueno, y aquí está la fecha yo creo que la fecha educativa no la van a mover si realizamos el calendario del municipio no tiene nada yo creo que esa fecha se queda y de todos modos yo hablo con Francisco que es el del área educativa que me haga un oficio donde vengan, qué convenios tenemos con qué escuelas tenemos convenios qué ricas nos están otorgando cada escuela y se los ayudo a dar a cada uno de ustedes ¿para qué? para que lo tengan ahí a la mano y si lo llegan a necesitar pues tengan algún que... darle información simplemente, ¿no? súper bien director si nos pudieras hacer por ahí informático en relación a eso estaría súper padre para no llegar en cero de repente a las diferentes instancias por ahí mencionaban a ver si vean bien ah no, ya me dijiste que en la charla va a estar SISAME la verdad sí, por ahí SISAME trae unas actividades bien bien padres y sí, te felicito en ese sentido de repente el tema de salud mental sabemos que es un tabú y que aún nos faltan años luz para que se visibilice el tema pero qué padre que estés invitando y que estén haciendo este tipo de charlas en serio que por ahí les comparto cuando fui a la secundaria me quedé impactada por toda la desinformación que tienen los chicos y las chicas acerca de la salud mental entonces que hagan esto estaría súper chido igual no sé, lo van a llevar aquí solamente aquí viene una secundaria pero si lo puedan implementar a más secundarias incluso a las prepas en vez de estaría súper chido nada más estoy por ejemplo con la ciento por eso no me puse la ciento veintisiete ok este el nosotros entrar a dar el apoyo a las secundarias uno de los requisitos es que nos dejen entrar a nosotros como indajo a dar una capacitación un curso para poder nosotros dar ese apoyo tenemos que entrar a nosotros también en esa parte nada más que el director nos quedó de avisar con qué fecha por qué porque como los chavitos sí son un poco relajientos quiere que estén los maestros y que no nos vayan a quedar mal para que los maestros sean los que estén apoyándonos y llevar el orden y nosotros poder dar la charla entonces yo creo que este año sí va a tocar dar más capacitación y también estoy viendo porque Isame trae su agenda demasiado pero lo ha apretado entonces también es el ver que concuerde el espacio de la secundaria con el espacio de Isame para no quedar mal entonces también Prudence nos comenta que trae una charla para padres entonces si se lleva a ocupar DECA nos dice ¿sabes qué? también podemos dar una charla a los padres porque los padres son los que ponen como el pretexto es que ¿cómo les van a dar esas charlas a nuestros hijos? entonces tráiganos a los padres platicamos con ellos para que vean qué es lo que vamos a platicar con los jóvenes y después entramos de repente hasta los papás mira cuando yo por ahí me he parado en diferentes secundarias uno cree que se vuelven locos los chiquillos y las chiquillas pero de verdad no como nadie va a ir a hablar de esos temas nadie los escucha entonces cuando tú de repente vas con mi institución y les empiezas a compartir acerca del tema de salud mental te vienes impactado y lejos de que tú les des un aprendizaje no manches te vienes con un montón de aprendizaje a veces que por ahí los papás yo les pasé mi número para cualquier cosa y los papás me marcaban por ahí nos comentaron pues te fui de una charla conocen algún contacto algún psicólogo psicóloga para mi niña fíjese o sea de repente te vienes impactado de todo lo que puedes entregar con la institución o sea en una hora o en una secundaria algo tan simple a veces no siempre se prestan a hablar cuando están los maestros porque salen temas ahí medios intensos y no se sienten tan en confianza pero si lo van a hacer así pues qué mejor y qué padre que vayan a involucrar los papás yo creo que a veces lejos de que el niño ocupe la traca que le ocupa más la mamá o el papá así que súper bien si lo van a hacer con Cisame qué mejor gracias directores cuando regidora gracias Karen bueno mira más también es muy insistente por lo que te había comentado y lo que justamente comenta Karen ahorita no nada más de la feria educativa sino de todos los eventos lo que te decía de que nos hagas parte pues ahora sí que en lo posible precisamente partiendo de ese punto de la feria educativa que yo llegué y dije ah caray es una feria con el que creo que trabajo y no sabía entonces esa y dos que me preocupan mucho y que sabemos que están reglamentadas el que sigue pendiente es tu informe de actividades y la junta de gobierno ¿cómo vamos con esos temas? ya están entregando invitaciones para la junta de gobierno yo creo que entre de mañana le llegará su invitación y el informe de gobierno se va a hacer en la junta de gobierno ok y bueno ya nada más atendiendo a lo mismo que te comentaba de hacernos parte sí te agradezco que nos compartas el calendario para lo mejor hasta por un tema si tú quieres de cordialidad de atención que digo ya tú sabrás si nada más en la comisión perdón o los regidores en general que nos hagas llegar como ese oficio esa invitación para estar atentos del trabajo pues para para que luzca tu chamba y que siempre trates de que sea muy muy elaborado que después no se va a llevar como alguna ocurrencia entonces básicamente mi aportación el siguiente punto es de la intervención del lector de comunión ok le cedemos entonces el gusto de la voz a Manuel Maestro muchas gracias buenos días a todos el reporte que traigo son programas y trabajos que se están dando en todo el recurso del año y no se han acabado son de largo es una operación por decirlo así el mantenimiento tenemos ahorita la cancha de sintético que nunca se había hecho una cancha de sintético ahí en la de la revolución la realizamos nosotros todavía está está el 90% todavía falta un poquito de mayo por eso les comentaba que lo hicimos y sigue el trabajo no tenemos una fecha para el término de todo lo que les voy a reportar el domo tenemos un domo en obra negra en obra negra en frente del domo del Cholol que yo tengo trabajando en el Consejo Municipal de Deporte 12 años y nunca se había hecho nada en ese domo siempre estaba para bodega para los de educación ahorita ya tenemos el domo también un 80-90% ya terminado que ese es el domo de disciplinas de combate ahorita lo van a ver en el video la cancha de fútbol 11 se ha recuperado se ha establecido en estos tiempos en 2-3 años anteriores esta cancha ya estuviera casi de tierra siempre me ha tocado ese problema pero gracias a los trabajos de los chicos de mantenimiento se ha mantenido el domo de Cholololarios todo el mundo lo conoció ese domo lo estamos realizando para basquetbol bolibol y cachibol para adulto mayor ahí estaba vos y karate y taekwondo y pasamos todo eso al domo que realizamos o vamos a inaugurar no sé qué qué ponerle la alberca de Palenque gracias a la gestión de nuestro presidente ya está en actividad ahora tenemos un detallito con CFE y con SIO el cual tenemos ahí un problema de luz ya se dio la apertura para la alberca el cual como estamos rehabilitando la alberca donde fue el informe que creo que todos fueron estamos rehabilitando esa alberca que también desde que se hizo esa alberca no se había rehabilitado lo estamos rehabilitando y todos los usuarios se fueron a unidad Palenque tenemos también un 70% de barra perimetral ya en la unidad revolución me hace falta todavía otro 30% que es mucho es mucha esa barra pero ahí vamos por la seguridad de todos como se los dije en la reunión anterior vamos a poner luminarias y vamos a poner cámaras de vigilancia pero ahí vamos un poquito seguimos con la por la gestión de CIAPA que ahí pues les quiero decir una disculpa a todos los usuarios por todas las molestias porque es como una casa cuando se da en construcción pues está todo todo revuelto y no es una revolución pero gracias a eso ese río que pasa por ahí o el arroyo que pasa por ahí no tiene la contaminación de los edificios como todos los años que han pasado y más en tiempo de lluvias y como lo dije si nos hizo antes y no se hacía hoy pues cuando tenemos que hacerlo tenemos apoyo a atletas también ya la siguiente reunión con la elegidora y con la comisión vamos a quiero platicar con ellas el proyecto que traigo para incrementar el presupuesto para el apoyo a atletas ya que nosotros tenemos un apoyo el presupuesto no nos da para el apoyo a atletas ya que tenemos que obrar en otras cosas para poder apoyar a los atletas esta semana vino Pablo que vino de bronce en Copa Norte que es la Copa Norte de carácter una de las más importantes de la América el muchacho es el más chavo ya es adulto tiene 18 años y ganó bronce tenemos ahorita a los chicos que ganaron un subcampeonato de Copa Talento que se ganaron en pase no sabemos todavía si es a Brasil o Canadá o Estados Unidos que también es apoyarlos a todos de fútbol de fútbol tenemos recientemente a los chicos de Copa Jalisco que también hay que apoyarlos nos toca ir a municipios muy lejanos este sábado anterior nos tocó con las niñas abolaños con los niños a la vaca que hay que pagarles para que tengan lo básico los muchachos desgraciadamente quisiera darles un poquito más pero no se puede este sábado los tenemos que ir un día antes a Buruquilla el Alto que está pegado a Zacatecas ellos van al domingo hay que hay también apoyarlos en hotel en alimentos y que se vayan bien preparados ¿Todos los viáticos corren por el hotel? todos los viáticos todo el hotel y la parte del camión si no se ajusta con lo que te da poder que no se ajusta hay que pagarlo también nosotros tiene que ser un camión bueno porque te lo digo así las niñas se llevan casi 9 horas a un año a Buruquilla me comentan que son 6 te aseguro que van a ser 9 o 10 horas para Buruquilla porque son terrenos van muy lentes en el camión ahí los chicos se van antes quiero que descansen felicitarlos porque van invito los hombres también es el primer triunfo y pues vamos poco a poco pidiendo apoyo a las personas ligas deportivas se están trabajando ya en ligas deportivas estamos entrando a varios a varias colonias el cual que gracias a ello pues fomentamos el deporte y la buena convivencia con todas las con todas las partes tanto con la sociedad con los niños y con los participantes del consejo municipal de la profesión tenemos ya no tenemos apoyos bueno no sé cómo decirlo nosotros apoyamos a veces a las áreas o antes nos pedían una unidad para hacer una otra gimnasia o nos pedían una unidad para esto ahora no ahora nosotros nos adentramos a la actividad nosotros hacemos la otra gimnasia para ayudarles a todos esos apoyos y también en esta temporada gracias a la gestión de nuestro administrador tenemos la gran oportunidad de tener una buena comunicación con Mariachis que es Luis Boa gracias a ello se ganó en el día del taco como ustedes saben que siempre hemos participado y vamos a seguir participando en todas las festividades de esta administración y un apoyo con nuestras actividades de consumo y para el deporte les comento aquí logramos que el primer lugar de tener el taco fue a toda temporada toda la temporada de Mariachis a vender tacos allá en el estadio totalmente gracias eso la verdad es algo inusual nunca se había dado ya se había visto y empezamos también se dan los tacos que ganaron ya los mismos organizaciones también que ya lo promocionaron ahí que el viernes ya entran los tacos y esperamos que les vaya muy bien que creo que les vaya muy bien y agradecerle toda la gestión que se ha hecho junto a eso traer atletas de renombre que aquí se los se los manifiesto que viniera al pocho a Guzmán viniera al pocho la verdad una persona muy sencilla muy la verdad es un ahorita pues que decimos no hermanos que le vamos a la chivas es un símbolo es un símbolo representativo que viene con Alá que y él dice que viene con Alá hecho con Alá y que más que los niños lo vean en ese día que vino no lo conocían muchos niños hasta se confundían con unos o con otros que viene al pocho pero ahorita que ya están chivas que es capitán que es esto pues ya lo vamos a volver a traer para también también se hizo aquí y se va a volver a hacer junto con las supervisoras de educación física el regional de ajedrez que lo hicimos aquí en el espacio de presidencia por primera vez y lo vamos a volver a hacer en este año nada más les comentaba las fechas porque todas esas esas actividades lo manejo con las supervisoras de educación física que ellos vean su poa y junto con nosotros ellos no pueden decir ah este día ¿por qué? porque se nos complica es irnos sentando con ellos seguimos con los torneos de cachivor con los adultos mayores a pesar de la situación de los dinamíos vamos a ir allá a jugar al no mucho de los horarios que es para ellos y ahí vamos a seguir con los torneos la carrera de navidad ustedes ya saben la carrera de nariz roja también que es a favor de los niños con cáncer a la asociación va a dar completamente todo como les dije la vez anterior todas mis carreras van a beneficio todas son gratuitas solamente a veces lo que se les pide se les da al 100% y tengo entendido que tú has sido el que más ha recaudado de los municipios ¿no? de dinero sí de dinero sí y es la primera vez porque decía a nariz roja me comentaba que hay muchos muchos que hacen su carrera nariz roja pero no le dan el 100% de lo recaudado y fuimos el primer municipio que hizo la carrera nariz roja y ya pues de ahí se enlaza lo que es el pelo lo que donan del pelo donan los puerquitos que dan ahí que nos ayudó bien nos ayudó muy bien la directora melina ¿esa de nariz roja para cuánto la tienes prevista? la tenía prevista para julio pero estamos viendo con la con la comisión de atletismo movilidad poder por las lluvias y no quieren hacer la nocturna estamos viendo ahorita con el entrenador Ramón si la realizamos en junio o la realizamos un poquito después pero estamos viendo esa situación con ellos porque esa lluvia suelta la problemática también de que sea nocturna ese detalle si porque la vez pasada pues estábamos con los nervios porque si poníamos la pantalla o no porque estaba chispeando eso es lo que estamos viendo pero en torno a esa agenda en octubre del año pasado se agenda lo que se realiza en el año siguiente se hizo por primera vez el foro la mujer impactó en el deporte el cual nos dice cuál es el trabajo cuál es el compromiso también de la mujer cómo nos ayuda a nosotros también y que no sé que no se da cuenta